Y como la baila, publicidades Jesus Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando de tu forma de mirar, siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando que te tengo entre mi piel, que algún día te tendré Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar, tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Por tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay, nunca mía no me hagas sufrir Música Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando de tu forma de mirar, siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando que te tengo entre mi piel, que algún día te tendré Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar, yo me estoy enamorando de tu manera de bailar, tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Por tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay, vida mía no me harás sufrir Música 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 Gracias por ver el video.